Participaron alumnos de sexto año de Naturales. En total teníamos alrededor de 30 y pico de alumnos, 32 alumnos por ahí. Fue fantástico. Para nosotros fue una experiencia bárbara y queríamos trasladarle eso a los chicos, ¿no? Vivir una experiencia de la ingeniería desde otro punto de vista. Cada equipo eran dos, se dividían en distintas actividades. Había gente que trabajaba en el armado de la pista, que eso tiene que ver más con la ingeniería industrial. Bueno, había planos de por medio y demás. Había un piloto, un copiloto, que ayudaba al piloto en el tema del vuelo. Había gente que estaba destinada exclusivamente a las relaciones públicas y trabajaban sobre las redes sociales. Así que, bueno, las interacciones que se plantearon fueron extraordinarias. Contabilizamos más de 2.000 interacciones en una hora. O sea, fue tremendo. Y después, bueno, había también otra parte del equipo que trabajaba, lo llamamos la generación Z, y tenía que responder ciertas preguntas que le hacíamos con respecto a un video muy cortito, un audiovisual muy cortito que les armamos, y donde tratamos de trasladarles en qué se utilizaban los drones, las impresoras 3D, los sensores, que son los elementos con los que nosotros estamos trabajando. Cuando el drone pasaba por ciertos obstáculos, al pasar correctamente, el sensor o se encendía a través de unas luces o sonaba de alguna manera. Entonces, bueno, fuimos trabajando con estas actividades que, bueno, la verdad es que también cabe destacar que estas actividades fueron planificadas, desarrolladas, trabajadas hace mucho tiempo por nuestro equipo, que son en su mayoría alumnos de nuestra facultad. Tenemos la solicitud de Guaminí, de la Escuela Técnica de Guaminí. Allí vamos a estar en agosto. Todavía no le confirmamos la fecha puntual, pero va a ser en agosto. Tenemos una solicitud del comercial también. Y bueno, ayer se comunicaron también de 30 de agosto, que bueno, que también quieren que estemos presentes. Entonces, vamos a intentar, lo vamos a hacer, vamos a estar en todas las escuelas que nos pidan. Obviamente que, bueno, dentro de nuestras actividades de investigación, que te das una partecita, nada más.